Música Desde que te marrecheaste dormir casi no puedo Hay noches que despierto con ganas de llorar Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte que el dolor de esperar A veces que te sueño con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruye mi sueño Mi único consuelo por las noches y llorar Te juro que en mi loco delirio te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado He sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado En vano aquella noche te dije que volvieras Que si no regresabas serías mi perdición Ya ves que de rodillas roque que no te fueras Ya ves que no soporta tu ausencia el corazón Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo Presiento miles cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco confuso y sin destino Nunca pensé que tanto se amara a una mujer Te juro que en mi loco delirio te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado He sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado He sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado